¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90, estamos aquí viendo el Real Madrid Villarreal y al final me he decidido por hacer directo por aquí. Pronto nos empezaré a hacer simultáneamente cuando sean los partidos en Twitch y en Youtube. Va a haber cambios en el canal pronto. Me pusieron un strike esta mañana por un vídeo reaccionando a Moisés Caicedo, con lo cual eso ya terminó. Se acabó la época en la que, bueno, hacía este tipo de vídeos. Y bueno, en cuanto a lo que viene siendo el fútbol, que nos interesa, lo seguiré streameando. Bueno, en el caso, el Real Madrid Villarreal, si el Madrid capaz de ganar hoy, que sea lo suyo, espero que gane por 2 a 1. ¡Qué bueno es el Nota! Joder, que Lucas Vázquez para rematar la cabeza, ¿no es todo? Falta. Falta del Villarreal, vamos, digo yo. ¡Coño! ¡Sí, Bellingham! ¡Qué pena! ¿Cómo remató así, hombre? Sí, podéis haberla bajado, incluso. Podrías haberla bajado, la hice de cabeza, porque no fue un mal intento, pero... Vamos a ver repetido lo de Bellingham. Mira, el tipo llega a tener este balón aquí, por cierto, cuidado, que... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cabeza, no! ¡De cabeza, no! ¡Déjala bajar al suelo! Y le metes un zarruchazo ahí a Bocajarro. Pero bueno, a Bellingham se le perdonan a todo, porque siempre da rendimiento al final. ¡Buena! ¡Tío, Álada, coño! ¡Yo, pues! ¿Qué hay que ganar hoy sí o sí? Deberíamos, en teoría, ¿no? Mañana se trabaja. El sorteo es por la mañana, supongo, ¿no? Ya haré un comentario al respecto, pero breve. Analizaré los grupos y tal. De hecho, a partir de ahora voy a tener menos actividad aquí, seguro. Voy a intentar ir variando un poquito. Variando un poquito, porque al final es todo copyright. Y creo que los vídeos van a ser más de comentar noticias que otra cosa. Bueno, en los directos de los partidos sí lo sigo haciendo, seguro. Sobre todo en los partidos grandes, ¿no? Le podían sacar amarilla aquí a Lucas Vázquez, pero no falta llegó tarde. Villarreal siempre le hace partida al Madrid, sí. Bueno, suele dar bastantes problemas, la verdad. Sí, llegó tardísimo Lucas Vázquez aquí. Llegó tarde, llegó tarde. Pero bueno, no pasa nada. Le piso lo que es el empeine, bueno. No, hombre, Lucas Vázquez no. A ver. Tienes que tener en cuenta que eso, son jugadores de equipo que te sirven para resolver. O sea, que sea buen suplente, que puedas jugar en titular en algún momento. Él también juega de lateral derecho, que es donde lo están poniendo. Y no es lateral derecho, realmente. O sea, que tampoco hay mucha excusa contra el respecto a él. No le puedo decir, Chos, que es que no es lateral derecho, tío. Lo ponen ahí porque no hay más opciones. Porque no han buscado ningún lateral derecho más, tampoco. Un balón. ¡Oh, Brahim Díaz! ¡Casi lo consigue! Vamos a ver. Primera oportunidad así, rematando a puerta bien, Brahim. El tete en las palmas en Copa del Rey. Eso va a ser un partidazo, tío. Mira, aquí Brahim lo hizo bien. Ojo, cuidado con el Villarreal que sale por el medio. El disparo fuera. Buena oportunidad para el Villarreal ahora, eh. No lo hizo mal el tipo, eh. El tipo lo hizo bien. ¡Joder! ¿Qué dice? Fuera de juego era. ¡Oh! ¡Lukita! Saque de portería de Lukita. Bueno, de Lukita no. Que tiró de él, me refiero yo. A ver si no se me entiende. Vamos, Lukita. Un centro de ahí, Lucas Vázquez. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Belicol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, golazo! ¡Qué bueno es el tipo! ¡Es que no falla! Es el mejor del equipo, coño. Es el mejor del equipo, tío. No me he fijado, tío. No he tenido tiempo de verlo. Ahí está el gol de Bellingham, señores. Se adelanta el Real Madrid con ese gol de Bellingham. Brutal. Buenísimo. Ahí sigue este muchacho que lleva trece. Trece golitos lleva. Mira, la jugada es muy buena. Lo que yo pedía. Un buen balón ahí. La pone Modric de primeras aquí. Mira. El pase aquí. Y el remate de cabeza, tío. Es un puto killer. Es buenísimo. Es buenísimo. Es como un delantero centro. Míralo. ¡Bum! Es muy buen delantero. Centrocampista y tal. Sí, sí. Centrocampista. Pero mira. Mira ahí cómo la pone de cabeza. Qué bien la pone de cabeza, ¿eh? Fua. Bueno, Baena se lesionó, por cierto. Hay que decirlo también. Está bastante afectado. Cuidado con Alaba, ¿eh? Cuidado con Alaba que está lesionado, parece. Alaba tiene mala cara, ¿eh? Ahí, él mismo, cuando fue a intentar tapar a Gerard Romero. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fuera de juego, no! ¿Fuera de juego, dónde? ¿Fuera de juego, dónde? ¿Fuera de juego, dónde? ¿Qué dice? ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡2-0-0! ¡Rodrigo! ¡Vamos! Tío, hacía falta estar con esa intriga cuando se ve claramente que el que toca la pelota de Lucas Vázquez, que luego Rodrigo se pone en línea y recibe habilitado. Es que no era muy difícil, joder. Al hueco, tío. Bellingham, 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 penalti. Oye, que le acaba de hacer una pantalla en el área, muchachos. Ya está, y ahí quedó. Y ahora, como el juego no se ha parado en cinco minutos, el penalti que le hicieron a Bellingham va a pasar desapercibido, ¿no? ¿Eso es así? Contra golpes, pero si no salen, tienen uno más y no salen. Tienen uno más y no salen. Que tienen uno más y no salen. ¡Ojo! Gol del Villarreal. Gol del Villarreal, señores. Morales. Ya le metieron el primero, el Villarreal. ¡Flojísima, la verdad, la defensa aquí, eh! Pues mira, para que veas cómo los partidos hay que resolverlos de verdad. Acabas de salir prácticamente de la segunda parte y mira que vieron. ¡Ojo Brahim! ¡Ojo Brahim! ¡Ojo Brahim, que recorte! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, Brahim Díaz! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Espectacular, tío! ¡Golazo, papá! ¡Qué buena! ¡Míralo, ahí tenemos a Brahim! ¡Qué buena, tío! ¡Oh, brutal! Sí, señores, vamos a ver la repetición. Una buena arrancada de Brahim que empieza a arrancar aquí. ¡Es un golazo, eh! ¡El record de aquí! ¡Y pam, pam! ¡Golazo, eh! ¡Brutal, tío! ¡Brutal, eh! ¡Genial! ¡Oye, 3 a 1! Bueno, menos mal que el Madrid ha conseguido más que el tercer gol. ¡Ahora tenemos dos de ventaja! ¡Bien, bien! ¡A seguir así! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Van de izquierda! ¡Ahora, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga ya! ¡Venga ya, muchachos! ¡Vete ya, hombre! ¡Amarilla por la... ¡Ojo! ¡Penalte! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lukita, Madrid! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Zuuu! ¡Qué bueno, Madrid! ¡Vamos! ¡Era penaltia a Rodrigo, por cierto! Pero al final, Madrid consiguió meterla. ¡Venga, mira ahí! ¡Vamos! ¡4-1! ¡Venga, que le metemos a uno más! ¡Vamos! Aquí recibió porque dieron un mal balón. Y aquí la definición de Madrid. ¡El inmortal! ¡Mira, mira! ¡Penalazo! ¡Pero penalti, gol, gol, gol! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, los estos son porque le sacaste una amarilla por la cara, tú! ¡No tiene ni cara el tipo! ¡Joder! ¡Ni amarilla ha hecho a venir! ¡Loco, joder, tío! ¡El regreso! ¡Equipo A! El pobre Chomeny salió y no se ha enterado. Amarilla y perdiendo el balón ahí, loco. A ver si... Yo sé que está fuera de ritmo, también te digo. ¡Uf! Terrible la entrada, tío. Bueno, más tranquila el tramo fino de partido. Bastante... Insulso. El Villarreal tampoco inquieta mucho y el Madrid tampoco. Hay que entrenar, ¿eh? Hay que ponerse las pilas. Ahora que vuelve la lesión, yo sé que le va a costar, pero... ¡Para Torpón! ¡Vamos! Final de partido. ¡Bien, loco! ¡Buena victoria! ¡Sí, señor! ¡Muy buena! En fin, gente. Vamos a ir ya retirándonos, que va siendo hora. No ha estado nada mal. Espero que lo hayas pasado bien en el directo. Y nada, agradeceros como siempre el haber estado por aquí. Luego vídeo corto. Y nada, que la dinámica del canal va a ser un poco diferente. Porque eso, ya les comenté al principio que me pusieron un strike por un vídeo reaccionando. Y bueno, me cuidaré un poco del tema de los vídeos de ese estilo. Pero seguiré trayéndolos los clásicos partidos así. Y streameándolos también, sobre todo, ¿no? Así que nada, agradecer todo el apoyo. El Madrid que suma los tres puntos con el Villarreal y a esperar, ¿no? Así que nada, gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!